Sí, la verdad que hemos entrenado muy bien. La carga se ha sentido. En esta primera semana ya metimos 5 de lo horario. Es algo muy positivo porque hemos terminado todo siempre el entrenamiento. Por suerte no ha ido ninguna lesión. Por carga tampoco, que eso es súper importante. Estamos todos a la par. Y yo creo que ha sido muy positivo la primera semana, como decís vos. Y ya enfocado en el fin de semana que viene, que se viene un partido muy importante. Sí, porque tuvimos la posibilidad y tenemos la posibilidad de hacer partidos amistosos. Que es lo que nos va a dar el ritmo por ahí para lo que es Copa. Ahora el miércoles tenemos otro. Vamos a jugar unos 70 minutos, pienso yo. Ya un poco más, ya un poco más suelto quizá. Por el tema de las cargas. Entonces, bueno, como digo, es positivo porque todos pueden hacer la misma cantidad de minutos también. Y bueno, después en los partidos, como te digo, de Copa o Terno Nacional, a los que necesitemos yo creo que van a estar muy bien físicamente. Sí, bueno, físicamente llegaron muy bien. Estamos muy contentos. Yo siempre digo que los que llegan, si suman, bienvenido sea. Pero lo he visto muy bien. Se han acoplado rápido a lo que pide el técnico, a nuestra manera de jugar. Se reflejó el otro día en el partido con Racing, como te digo. Yo creo que fue un buen partido, más allá de que por ahí fue un poco más físico. Pudimos hacer nuestro juego y eso fue importante. Así que ahora vamos por el siguiente. Y bueno, el fin de semana cometió el partido más importante. Yo creo que estamos muy bien. Estamos muy bien. La verdad que, como te digo, en el partido este que ellos llevan ya un mes entrenando y nosotros con la primera semana de entrenamiento yo creo que le jugamos de tú a tú. Por ahí obviamente el físico por ahí se siente, un poco las piernas pesadas, pero es parte de la pretemporada porque lo más importante es empezar a agarrar la pelota, empezar a aceitar un poco más el tema juego, que es lo que nos ha resultado después. Y bueno, se hizo un gol, se defendió muy bien y también tuvimos varias llegadas en la cual creo que quedamos contentos en ese sentido. Bueno, insisto, nosotros estamos contentos con los que llegaron. Estamos muy metidos, sería la palabra, en lo que viene. El partido más importante es el fin de semana. Nosotros, bueno, a los que les está tocando jugar, en este caso Marco lo ha hecho muy bien, hizo un gol el otro día, él ya sabe la idea del juego de Gustavo y al que le toque nosotros vamos a darle todo el apoyo. Obviamente que, como te digo, estamos todos preparados físicamente, que es lo más importante, porque después el juego viene solo y entonces no hay mayor preocupación. Yo creo que ajustar los detalles, más que nada, bueno, en lo personal vi mucho los partidos que se jugaron en Copa y por los detalles que no hicieron los goles, también los que no hicimos. Entonces, como siempre digo, es partidos de más nivel, son jugadores que por ahí le dejas una y no perdonan, entonces estar un poco más concentrado, pienso yo, porque yo creo que tácticamente y futbolísticamente hicimos un buen trabajo. Físicamente yo creo que dimos la talla también. Entonces, eso, más que nada ajustar algunos detalles en quizás la línea un poquito más corta en algunos partidos, por ahí, pero eso se va a ir hablando, se van a, obviamente, a ver los videos del año pasado de nuevo, pero yo creo que más o menos, en un análisis general, los detalles son los que defienden esos partidos. Bueno, en ese sentido, el otro día, como digo, convertimos un gol y nuestra manera de juego, yo creo que los jugadores que están pueden hacer un buen papel, yo creo que los que van a llegar o los que llegaron, como digo, se han acoplado muy bien, entonces hay varias maneras de hacer goles, varias maneras de sacar el equipo adelante, entonces nosotros estamos muy tranquilos con nuestros compañeros, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de darle seguridad defensiva para que ellos puedan desplegar en ataque, entonces yo creo que más que nada hay que afinar esos detalles, nosotros por ahí estar más cerca de los delanteros, no darle tanto espacio para cuando ellos no roben la pelota, estar ahí cerca, que la presión creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho, entonces los jugadores que están ahora jugando, en este caso como dije Marco, hizo un buen partido el otro día y está entrenando muy bien, entonces hay que darle confianza a los compañeros. Sí, bueno, el año pasado, ustedes mismos vieron, yo creo que toda la gente se dio cuenta que nosotros pudimos haber pasado la fase de grupo tranquilamente, creo que, bueno, algunos en el partido contra Alianza por ahí, nos quedó esa espina un poco de no haber convertido en un gol más, pero son cosas que pasan, es fútbol como te digo, pero la espina está, como te dije, el tema de poder clasificar va en los detalles, entonces apuntamos a eso, apuntamos a que obviamente es serio, porque sabemos que la Copa Libertadores, como te dije, hay un nivel altísimo, entonces para poder pasar fase de grupo, que para mí es lo más difícil, se necesita eso, estar, bueno, más que nada unido, al equipo lo veo muy concentrado, entonces vamos a ir por más, vamos a ir por más y yo confío mucho en el equipo que esta vez vamos a pasar fase de grupo. Bueno, en ese sentido, los que llegaron han hecho lo que les ha pedido a Gustavo y el otro día, más allá de que no nos conocemos y no nos hemos jugado mucho tiempo juntos, bueno, en este caso Jason sí, no jugó tanto, pero sí ya venía parte del proceso, yo creo que Ramiro y Eric hicieron un buen trabajo, tratamos de estar cerca, estar en mitad de cancha y tratar de recuperar rápido, y bueno, como te digo, físicamente por ahí uno se siente pesado porque es pretemporada, pero Gustavo en el momento que llegaron, le dijo de la manera que le gusta jugar, le dijo de la forma que nosotros vamos a jugar, entonces, bueno, la idea de, igual que le toque, yo creo que lo va a hacer bien, y obviamente al pasar los partidos nos vamos a ir aceitando un poco más. Bueno, el cariño de la gente y eso siempre lo he dicho, es increíble el momento que llegué, no me lo imaginé nunca, pero más que nada en lo personal, lo que remarco mucho es que gracias al equipo, la gente por ahí me quiere tanto también en ese sentido de la entrega y demás, porque obviamente jugamos once. Referente, uno se siente, pero en el sentido de no porque juegue todos los partidos, o porque no juegue ni un partido, sino lo que aporta al equipo, no solamente futbolísticamente, sino, bueno, tratando siempre de darle una palabra de aliento al compañero, eso que si vos con la gente también darse un momento, eso ya es más particular de cada uno, pero bueno, yo lo siento así, y bueno, yo me siento muy cómodo acá en Colo-Colo, la verdad que lo he dicho muchas veces, y bueno, yo creo que se ha formado un lindo grupo y hay que... Gracias.